Vámonos. El botón en el que entró a la ventana y el último dato que envió el sistema de posicionamiento son coherentes con el plan de reingreso. Por lo tanto, la única explicación posible es que se haya desintegrado. ¿Y por qué no vimos una estela o pedazos cayendo desde el cielo? Es muy probable que por el peso de la cápsula y la velocidad con la que entró, se haya pulverizado. Le dije a Simón que el sistema de posicionamiento indicaba una desviación y le pregunté si no tendría que corregir el ángulo de entrada. Pero, ¿y qué te dijo? Que la desviación no era significativa, que iba a seguir con la misma trayectoria. Podríamos buscar los restos en una zona mucho más extensa, al lugar donde se esperaba que tocara tierra. Se explicaría que no hayamos visto caer nada. ¿Y cómo vamos a buscar? Con sistemas de ecolocalización. Y si lo hacemos desde el aire, sería mucho mejor. ¿Por qué, Simón? ¿Por qué? Cumplió su sueño, mamá. Murió haciendo lo que más quería. Lo sé, pero uno nunca se resigna a perder a los seres queridos. ¿Ya perdí a tu papá? Ahora mi hermano. Ay, no. Qué dolor tan grande. Ay, hija. La ilusión tan grande que tenía. Ese sueño que parecía imposible. Le gustó la vida. ¿Cómo estará la pobreza de Sara en este momento? ¿Simón era como su padre? Yo todavía no le puedo creer. En el tiempo que llevo aquí, le tomé mucho precio. Imagínate yo. Desde el primer día que llegué, se portó de lo más amable. A pesar de los problemas con su sobrina, siempre fue muy razonable. Recuerdo su cara cuando pedí formalmente a Sara. Estaba tan emocionado. Nunca voy a olvidar sus palabras. Me dijo que no solo me la llevaba a ella, sino que me ganaba una familia. Lo defraudé y... yo no tengo cómo pedirle que me perdone. Ya, hombre, ya. Ya no pienses en eso. Bastante tenemos con el dolor de su muerte. Bueno... Sí, padre, soy yo. Le comuniqué tu ofrecimiento a Fidel y... y sí, y nos hace falta tu ayuda. Justo necesitamos esos localizadores y... y el helicóptero que me ofreciste. Perfecto. Ahora mismo me aboco para conseguirlo. Queremos ver si encontramos alguna pieza metálica para explicarnos qué pudo haber pasado. Me alegro que me permita ayudar. En cuanto consiga el equipo, me comunico con usted. Gracias. ¿Qué pasó? Van a tratar de encontrar alguna pieza metálica que les dé algún indicio de lo que pasó. Bien. Es mejor eso, a quedarse con los brazos cruzados. Aunque sea, me voy a sentir menos impotente ayudándole algo. Eso sí. Señor Pabilla, buenas noches. Disculpe que lo despierte. ¿Puedo verlo en la oficina a media hora? Por supuesto, ingeniero. Ahí lo espero. Voy a la oficina. ¿Te acompaño? Vamos. Apaga la luz. Cumplió su sueño, Edwina. Él debe estar en paz. Aunque esto, por ahora, no sirva para resignarnos. Con el tiempo lo vamos a entender. Lo sabía. Yo lo sabía. Bueno, Vicente acaba de llamar. ¿Apareció Simolo? No. Pero lo que llamó es para decirme que Conatrol ofreció los medios para rastrear la zona. Con suerte logramos localizar algo. ¿Eso quiere decir que piensan que está vivo? No, no es eso. Vamos a buscar restos metálicos para entender qué fue lo que pasó. Pero no porque pensemos que esté vivo. No se pudo haber muerto. No se pudo haber muerto. Él me prometió que iba a regresar. Me lo prometió. Me dijo que me amaba. que yo era su motivo para volver. Que nada ni nadie nos iba a separar. Ay, Magda. Magda, no voy a poder con este dolor. No. ¿Bueno? Sara, decidimos ir a buscar los restos de la cápsula. Si recuperamos algo, por lo menos podemos darle a algún lugarcito junto a Merlina. ¿Y cómo lo van a hacer? Antonio nos ofreció un helicóptero y el equipo de localización de Conatrol. Si lo llegas a ver, dale las gracias de mi parte. Si no, yo lo hago cuando lo vea. Está bien. Suerte. Ojalá encuentren algo. Yo le aviso a mi mamá. ¿Quién era, hija? Bruno, mami. Para avisar que van a... comenzar a buscar los restos de la cápsula. Antonio les va a facilitar el helicóptero de Conatrol. Ay, hija. No le veo el caso a buscar. Eso no me va a devolver a mi hermano. ¿Por qué se tuvo que haber montado en ese dichoso cohete? Era imposible pedirle que no lo hiciera, mami. Persiguió su sueño 15 años. No vivía para otra cosa. Y yo sé que no es fácil aceptarlo, pero cuando menos, se murió haciendo lo que más anhelaba en la vida. Y tenemos que quedarnos con eso. Yo lo maté, Tadeo. Yo maté a Simón. No digas eso. Tú no me mataste. Explorar un espacio implica un gran riesgo. Y él decidió tomarlo. Si no, me hubiera fallado esta maldita memoria. Le hubiera dado importancia cuando... cuando llegó esa condenada pieza. Nada de esto hubiera pasado. Y Simón seguiría vivo, sentado aquí, contándome cómo... cómo se ve la tierra desde el espacio. ¿Sabes? Lo que sirve de este mundo con este cargo de conciencia. Por favor, mamá. No pienses en eso. Ni siquiera estamos seguros que se murió porque le falló la dichosa pieza. La gente dice que no aguantó la velocidad y a lo mejor salió de un infarto. Ay, no, no. Qué infarto, ni qué ocho cuartos. Fue por mi culpa. Tuve que haberme acordado de lo que decía la famosa carta... Ay, si seré burra. Ya me acordé. ¿De qué? De que ha de ser de la otra cosa que decía la carta. Mamá, ¿ya para qué ir demasiado tarde? La carta decía que el aparato ese tenía problemas para funcionar en altas temperaturas. ¡No, no, no! ¡Simon se murió achicharrado! Tuve que darle una pastilla para tranquilizarla o no iba a parar de llorar. Se quedó dormida. Vladimir también. Está agotado de tanto llorar. Tenemos que apoyar mucho a Edwin, mira, mi amor. ¿Por qué Dios habrá hecho esto? Ay, ¿por qué? Dios no tiene nada que ver. Si existiera, no permitiría tanto sufrimiento. Todo es por la maldita fatalidad. Así es la vida, un detalle, un error y... y se acabó todo. Habla Antonio Andrade. Dígame, ingeniero, ¿en qué puedo servirle? Necesito el helicóptero para mañana a primera hora. También el equipo de localización y el radar para ubicar objetos metálicos. El helicóptero está a su disposición, pero el equipo de localización y el radar los tienen en la planta de Artoyak. Mande a alguien por ellos y envíelos en el primer vuelo que salga para San Gaspar. Yo mismo lo voy a hacer. Estarán en San Gaspar a eso de las ocho de la mañana. Muchas gracias. ¿Me podría hacer el favor de recogerlo en el aeropuerto? Claro, con mucho gusto, ingeniero. Bueno, pero ahora vámonos a dormir porque mañana nos espera un día muy largo. Así es. Vamos. Vamos. Tan contentos que estábamos al mediodía, padre. ¿Por qué Dios, nuestro Señor, permite tanto sufrimiento? Hace mucho tiempo un maestro en el seminario me dio una respuesta que nunca he olvidado. Me dijo que si aceptamos de Dios las cosas buenas, ¿por qué renegar de las malas? No, pues, pues eso sí. Tuvimos a Simón y lo amamos. Ahora que ya no está, tenemos que agradecerle a Dios que nos dio la gracia de ponerlo entre nosotros. De modo, es la voluntad de Dios, nuestro Señor. Y no nos queda más que acatarla. Oiga, padre, ¿no cabría la posibilidad de un milagro? No, Rodobaldo. En esta ocasión no lo creo. No lo creo. no lo quiero. No lo quiero. No lo nacemos. Simón, ¿qué hace aquí si usted está muerto? No, no llore y avisarle que estoy bien. ¿Cómo no va a estar bien? Al lado de nuestro señor, con los ángeles. Con los ángeles, con los ángeles. Estoy muerto, estoy perdido, pero no se preocupe, voy a regresar. Se lo prometí, no voy a faltar a mi palabra. Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Simón. 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 Bruno y Rafa van a realizar la búsqueda desde el aire. El helicóptero ya tiene a bordo el equipo de localización para buscar restos metálicos. Está ajustado para detectar trozos de aluminio de hasta 30 centímetros de diámetro. Ingeniero, ¿tendrá a la mano un plano de la zona para definir el área de la búsqueda? Sí, claro que sí. ¿Tendrá la caída? Por favor. ¿Tendrá a la cápsula? Este es el punto donde debía tocar tierra la cápsula. La búsqueda debe concentrarse en este perímetro Entonces lo que van a buscar son piezas metálicas, ¿no, Simón? ¿Qué más quisiera yo que darte una pequeña esperanza? Pero no tiene caso Lo más seguro es que Simón se pulverizó en el aire Pobrecito de mi hermano, yo espero que no hayas sufrido Hijo, no puedo escuchar lo que están diciendo No soporto la idea de que Simón no vuelva Trabajamos tanto Si hubiera sabido que esto iba a pasar, no lo hubiera ayudado No te culpes Yo fui el último que escuchó su voz Tan seguro de lo que hacía No me puedo resignar a que en menos de un segundo haya desaparecido Cuando entró el velo negro conté segundo a segundo Edwina me dijo por el radio que ya se había cumplido el tiempo Y yo todavía le dije que estaba en el rango Que el tiempo no era exacto Que le diéramos un minuto más Pasaron y pasaron los minutos Y no lo volví a escuchar Disculpen que los interrumpa Pero me urge hablar con usted, padre Fui a buscarlo a la parroquia y me dijeron que estaba aquí ¿Gusta tomar algo? No, 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 gracias Anoche vi a Simón ¿Cómo? Se me presentó en sueños y me dijo que estaba vivo Que va a volver Sentí cómo me tocaba Lo vi como si estuviera a mi lado Me pidió que no llorara Que les dijera que va a regresar Y yo sí le creo Porque me lo prometió Y Simón cumple siempre sus promesas No estoy loca Les juro que no estoy loca Es verdad, créanme Tuvo un lindo sueño Un sueño que te va a dar fuerza Para encontrar la paz Y la resignación No, padre No fue solo un sueño Fue un aviso Simón usó el sueño Para poder hablar conmigo Y transmitirme el mensaje Se acuerda que le dije de mis presentimientos Y se cumplieron Esto Esto es como eso Un sueño Que se va a cumplir Edwina Yo también creo en los presentimientos Pero aunque quisiéramos Tu sueño no se va a cumplir Tenemos que resignarnos Simón estaba haciendo algo Que implica mucho riesgo Él sabía que esto podía llegar a pasar Y aún así lo hizo Ahora él está en paz Descansando Al lado de Dios No No, 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 no Simón está vivo Lo sé Lo siento aquí Está vivo La muerte de Simón Te debe estar doniendo Tanto como a nosotros Pero te vas a hacer más daño Concibiendo falsas esperanzas Simón está vivo La búsqueda que iniciaron Nos va a mostrar el camino Para encontrarla Van a ver Y ya me voy Quiero estar en mi casa Para cuando llegue Simón Nos estamos viendo Pobre Se le votó Le voy a llamar a Fidel Sí Tango Fidel Habla Vicente Acaba de venir Edwin A visitarnos Y Y no la vimos nada bien Nos dijo que Simón está vivo ¿Ya te enteraste? ¿De qué? Se murió Simón Esparza No Pobre Bruno Tenemos que ir para dar el pésame a Sara Vamos a su casa No ¿Por qué no? Es nuestra inquilina Debemos de tener una atención con ella Además no dices que es tu amiga Sí, pero... Arréglate para irnos Y a la primer mirada que le echa el tal Bruno Capaz que andamos velando a dos el mismo día ¿Qué pasó aquí? Isabel 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 Se emborrachó sola ¿Y Antonio? ¿Y esto? ¿Me habrá tirado? ¿Se le habrá caído? Resultados preliminares de la Auditoría de la Sociedad Constructora Andrade Cisneros Encontré Una sonrisa que ilumina más que el sol y que me baña el alma La inocencia de una niña que a mi vida devolvió la calma Casi su querer ¿Se le habrá caído? Bien Gracias.